Cuando te hablan de mitos y dioses, siempre te cuentan la misma mentira. Sea egipcio, griego, nórdico o del pueblo que sea, siempre te presentan a un panteón más o menos fijo, con cada deidad teniendo funciones concretas, pero es como ver una foto familiar. Es tan solo una imagen en un lugar y momento concreto. Si los cristianos, que tienen un libro del que partir y organizaciones para dar uniformidad, tienen multitud de denominaciones, como iban otras culturas, sin esas ventajas, a creer una cosa fija. En cada época tendrían unas necesidades y creencias, lo mismo que en cada pueblo e incluso cada persona. Un noble y un granjero no creían en lo mismo ni tenían la necesidad de rendir culto a los mismos dioses. De hecho, un mismo dios era variable en el tiempo y el espacio. También podían equipararse dioses mayores con otros locales y crear diferentes versiones de un mismo dios. Los cambios políticos eran otro factor que alteraba los panteones, pues la importancia de los dioses variaba según donde residía el poder. Además de todo esto, que ya añade variabilidad, la forma en la que nos hablan de los mitos nos puede dar más ideas erróneas. ¿Describían estrictamente unas creencias, o pretendían inculcar una opinión, generalmente mala, de ellas? Si esto fuera poco, el concepto de que cada dios tenga unas funciones concretas no siempre funciona. Según sus acciones en los mitos o quienes le rendían culto, podían delimitarse a unos roles, pero eso no siempre era impedimento para que en algún momento hicieran todo lo contrario. Por último, cabe señalar que el propio concepto de dios es variable, su mortalidad, su poder, su procedencia, cambiaba con cada cultura. En algunas, más que de dioses, hablan de espíritus importantes. En definitiva, si, al hablar sobre algún cómic, libro, película o videojuego que trate sobre mitología, alguien dice que es totalmente preciso, está señalando una entelequia, una perfección inalcanzable.